Ya llegaron los guapitos, ya nos acompaña el famoso Pikachu, el Ricochet, el Crucito, el Escape, el Calaverito, el Coyote, el Malumba, el Angelito, el Patito, el Guicho, el Cass, Lápiz y el famoso Spider Y toda la bandera cumbia mera sonidera Claro que sí, los amigos, vamos a saludar a toda la banda que ya nos acompaña, que se arme la rueda, Cholondrina Ya nos acompaña el Bocho, el Pirata, Bailarín, la Pequeña, Nicol y toda la región sonidera Toda la región sonidera TV, ya está con sonido pirata el día de hoy Así es que mis amigos, vamos a seguir adelante esta noche, que no queremos ver a nadie sentado, parado, agüitado Queremos que todo mundo baile, queremos que todo mundo se divierta el día de hoy Hoy con el sabor de los memos, sonido pirata, sonido encantador y toda la bandera cumbia mera sonidera Vamos a bailarla, toda la familia Morales de Pexala, allá en Chicago Venga ese sabor Vamos a bailarla Ándale Bocho Ya llegamos Toda la región sonidera Vaya, vaga, vaya, vaga Ya llegamos Un saludito para el famoso Venado, allá en Los Ángeles, California Ya llegó Israel, ya llegó Israel, el famoso Jopis Ya llegamos Vaya, vaga, 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 venga ese sabor Toda la región sonidera Ándale Bocho, ya llegamos ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? San Juan es otra vez Ya lo dijo el piquín, el chanquito Satanás, el galleta, el gordo, el chino y el pescado Para mi venal 100% de San Juan era sacajete Ya llegamos Eh, eh, eh Venga ese sabor Somos como el frijol Reconocidos por todo el país Organización Tallarines El patán, el muda El pequeño vomita, veneno, el gato El guatero, el chamarro El chino y el chiquillarra Chocorro, el bayan Borrego y el vendal La pequeña bris Anita Mari Abril y siempre Vaya, vaga, vaga, vaga Ya llegamos En el cielo cayó un herano Con una rosa en la mano Brítame No sabes cuándo te amo Puro amor, 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 amor En Cuba Qué poquitos Reflexarla Hasta San Navarro Para California Vaya, vaga, vaya, vaga Este es San Juanito Le perdono Toda la organización, guapitos Vamos a hacer un ejercicio para mi carnal El Pikachu y Calaverita Ya se ha bailado el coyote, el borrego Malumba, Angelito Para Gusabito, Cruzito El chiqui se echaba Ya llegó el patito y todos los que faltaron Siempre con pirata Ya se ha bailado el mocho Ya llegamos Del San Juan de Pulgo Organización Más dos Locos El famoso Botta El Chango y el Memi Vamos a bailarla Ya se armó la rueda Ya se ha bailado el pirata bailarín Vaya, vaga Venga, ese sabor Como siempre El sabor de los memos El cerrubo, el coca Fernando del Guara Ándale, guaras Vaya, vaga Vaya, vaga Ándale, bocho Mira lo más que el sabor Vamos a bailarla Vaya, vaga Vamos a bailarla Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Ya llegó toda la encantomanía Con elido encantador Vaya, vaga Vaya, vaga Ándale, bocho Bebe leche, bocho Bebe leche Toda la bandera Con mi amera En toda la idea Toda la familia Morales Allá antes de sexarla Allá en Chicago Mira lo más Sabroso Que baila el bocho Solito mi bochito Eh, 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 eh Anaconda ¿Dónde anda mi anaconda? Mira lo más Sabroso Eh, 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 eh Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Vaya Vaya, vaga Vaya, vaga Venga ese sabor Taca, 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 taca Ya llegamos Toda la banda Todos mis cantantes Santa Bárbara Ya nos acompañan los travensos forever Organización guapitos El famoso guicho El casi el moren Todos los panchitos lápiz El Spider Uno piratero de corazón Ya llegamos Vamos a bailarla Míralo más Vamos a bailarla Ay güey, ay güey Ay güey, ay güey Ay güey, ay güey Voy nomás Ya llegamos ¿Dónde anda el exterminador? Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla Ya llegó Nasa con Maño Chavo y el famoso Chompiras El Venado En Israel, San Los Ángeles, California Ánimo papá Ánimo papá Eh, 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 eh Míralo más Claro que sí mis amigos Vamos a seguir dándole la bienvenida A la gente que ya está llegando La gente que ya nos está acompañando Los niños plus de Pexala El look siempre con sonido pirata Ya nos acompaña de San Juan de Pulco Para el famoso Chiva Y sus preferentes amores Para Ike y Dylan Vamos a vendarnos una canción más de Bocho Mira nomás qué bonita canción Qué bonito tema ¡Gracias!